...ya pica por el medio Pepe Moreno, primero Hernández, Inestrosa, Freddy le pega al arco... ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de equidad Inestrosa! Un rebate seco sobre la cruceta del poste izquierdo del arquero Novoa que me parece ni siquiera sale en la foto. En siete minutos de la segunda mitad pasa al frente el cuadro capitalino, equidad uno, con golazo de Inestrosa, Will Acero. Ese muchacho juega bien, juega muy bien, ¿ah? Ese muchacho juega bien. Primera vez que salía en el segundo tiempo el cuadro de la equidad, la pelota la tocan, hay alguien que pivotea, que es Jerry Hernández, de espaldas al arco, se la cede a Inestrosa y el remate viene templado arriba con un arquero que diera la impresión, Jotas, estaba...